Toda mi vida llevo sin parar Dando alegría a mi pobrecita soledad Llevo toda mi vida respirando sin descansar Mi biología marca el ritmo de mi identidad Resumiendo pues que si estoy aquí Es debido al poderío de mi vida dentro de mí Resumiendo pues para ser feliz Pasaré toda mi vida resumiéndome Llevo toda mi vida intentándome imaginar La melodía más bonita que te pueda dar Resumiendo pues que si estoy aquí Es debido al desafío que has lanzado dentro de mí Resumiéndome y queriéndote Pasaré toda mi vida resumiéndome Pasaré toda mi vida resumiendo pues Resumiendo pues que si estoy aquí Es debido al poderío de mi vida dentro de mí Resumiéndome y queriéndote Pasaré toda mi vida resumiendo pues Toda mi vida Toda mi ilusión eres tu corazón Sí, señor Toda mi vida Seguiré escribiendo esta canción 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 Seguiré escribiendo esta canción Seguiré escribiendo esta canción